Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el compañero Tito Ocea Bendezú. Él es secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Aquí le damos los buenos días. Compañero Tito Ocea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, amigo Tito. A ti y a todos los oyentes de este programa de los trabajadores de construcción civil. Correcto. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha dado a conocer que desde el sector se va a utilizar el reconocimiento facial como nueva función de seguridad en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción a fin de frenar, pues, el accionar de la delincuencia que se infiltra en los sindicatos, en las obras y se dedican, pues, al chantaje y que ahora en los últimos días, pues, ha desencadenado en enfrentamientos violentos que ha traído como consecuencia, pues, la muerte de algunos trabajadores. Vamos a escuchar una pequeña grabación y sobre eso comentamos. Adelante, Contrón. Saludo la importante iniciativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de implementar el sistema de reconocimiento facial como nueva función que garantizará la seguridad en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Confiamos que esta implementación permitirá mejorar los mecanismos de control y fortalecerá la seguridad reduciendo considerablemente la falsificación de documentos para acceder al carnet del trabajador de Construcción Civil. El reconocimiento facial eliminará la presencia de pseudo trabajadores de Construcción Civil quienes se infiltraban en las obras a fin de cometer actos delictivos como el cobro de escupos, la extorsión, el sicariato, el homicidio calificado y otros delitos. En mi calidad de presidente de la Comisión Multisectorial Permanente de Diálogo, Coordinación y Seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la violencia en la construcción civil, considero una contribución valiosa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la lucha para reducir la violencia delictiva en la actividad de construcción civil. Violencia que ha contribuido al incremento de la percepción de inseguridad de la población porque esta violencia altera la paz laboral de los empresarios, de los trabajadores y de los vecinos afectando considerablemente el orden interno y la seguridad del país. Quisiera en nombre de ustedes también felicitar esta iniciativa que emprende hoy el Ministerio de Trabajo ya que, como ya lo ha dicho mi antecesor, va a permitir fortalecer el registro nacional de trabajadores de construcción civil, una demanda que ustedes han hecho desde hace mucho tiempo no solo para poder tener claridad de quiénes son, sino cuántos son, sino también para poder permitir un mejor servicio hacia ustedes, queridos trabajadores y trabajadoras de construcción civil. Esta es parte de la agenda que tenemos de trabajo con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y también en la CONAFOBICER, que como ustedes saben, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento preside y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también tiene un director en el Consejo Directivo. Estamos trabajando con ustedes y para ustedes desde el Ejecutivo. Tenemos una agenda amplia, estamos avanzando poco a poco y estoy segura que con el concurso de este tipo de iniciativas desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Producción, también desde el Ministerio del Interior, vamos a poder plenamente satisfacer esas demandas y esas necesidades que, por cierto, son justas para todos nuestros trabajadores y trabajadoras de construcción civil, sobre todo y además porque vienen acompañadas también y respaldadas muchas de ellas por el sector de construcción, el sector empresarial de construcción. Es un ejemplo de negociación sana, productiva y pacífica lo que ustedes han logrado con el sector empresarial y ojalá este ejemplo de convivencia y de negociación pacífica se pueda replicar en otras áreas del Perú. Bien, hemos escuchado al Viceministro y también a la Ministra de Vivienda sobre este tema. Compañero Tito Seabende, Secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Perú. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo van a implementarse estas indicaciones que está dando el Gobierno? Primero que nada, nosotros un poco preocupados porque estas medidas de seguridad que se están implementando pueden ser buenas, pero para nosotros lo más importante es que se debería optar por modificar el Decreto Legislativo 1887 que tenga otras medidas, porque primero que nada se crea una comisión multisectorial que a la fecha no ha funcionado y no funciona. Viene funcionando de manera esporádica y eso afecta pues definitivamente el acontecer de los trabajadores, el día a día de los trabajadores. Y esta comisión lo integran instituciones pues con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, la Sunafil, el Ministerio de Vivienda, los gobiernos regionales y locales que son los responsables directos de la seguridad ciudadana en el país. Pero sin embargo, nosotros hemos venido insistiendo en ser parte de esta comisión, tanto como la Federación ICAPEPO, nos han invitado en este año dos ocasiones, esperemos que nos sigan invitando para seguir proponiendo desde la Federación ICAPEPO, desde la Federación ICAPEPO, desde los trabajadores, la modificación a este decreto. ¿Por qué? Cuando se crea el registro de trabajadores, se crea con el fin de diferenciar a los verdaderos obreros de construcción civil y los delincuentes. Hoy en día, este decreto, este registro se ha desnaturalizado. El delincuente tiene mayor facilidad para adquirir la renovación o la inscripción misma. A diferencia de los trabajadores, que muchas veces no tenemos la boleta, que es uno de los requisitos para adquirir la renovación, no tenemos porque estamos trabajando en la informalidad. Entonces, eso hace de que el delincuente, con mucha mayor facilidad, extorsionando al empresario, pues adquiere la boleta más rápido y tiene mayores facilidades para renovar el carnet. Así que el delincuente está muy bien implementado con este registro. Cuando lo necesita, lo interviene la policía, pues ahí tiene su carnet, como corresponde. Prácticamente lo va a proteger. Definitivamente. Esta medida que se ha implementado, el reconocimiento facial, seguramente tiene algunas ventajas. Estamos, este, sabemos que interviene también la RENIEC, es decir, desde la foto que va en el carnet, lo van a jalar desde la RENIEC, desde tu DNI lo van a jalar. Entonces, pero al margen de todas esas medidas que están bien, que se implementen, que se mejoren, creemos de que se debe hacer una mejora al decreto legislativo 1187 para que operativice mejor y pueda ser más útil al sector construcción, porque con esa finalidad secreta de este decreto para controlar la violencia en el sector construcción, ya se crea con esa finalidad el decreto y no ha sido, como te digo, ha sido desnaturalizado a la actualidad. Entonces, creemos que desde la federación nosotros estamos, este, hemos propuesto en la última reunión que se ha tomado en la comisión multisectorial que debe haber una reforma a este decreto de manera tal que el registro sea útil para los verdaderos trabajadores y como identidad en las obras que se realizan en el país, para que los empleadores tengan, pues, mayor facilidad de llegar con confianza a los verdaderos trabajadores. Compañero Tito Ceja, esta situación, porque cuando hablamos de estos sectores que no son propiamente trabajadores que no son propiamente trabajadores, sino que son delincuentes que se han metido en el sicariato, en el cobro de cupos, no solamente a través de bolsas de trabajo a los operarios, etcétera, sino también a los mismos ingenieros, a las mismas constructoras, esto se supone que también tendrán, pues, este, su aparato de falsificación de carnet, de identidad y quién lo va a controlar, cómo se va a dar estos controles, digamos, a nivel de las empresas. ¿Qué mecanismos se podrían utilizar? Como usted dice, tiene que implementarse más elementos que corten las alas y que no se penetren, pues, al sector laboral estrictamente sindical, ¿no? Sí, mira, definitivamente este carnet es un documento de identidad para identificarnos como trabajadores del sector. Con esta medida, seguramente, los empresarios tomarán en cuenta, porque esto tiene un QR, un código QR, tiene al reverso del carnet, entonces se debe ingresar ahí y deben coincidir los datos en este carnet. Pero no es suficiente, no va a ser suficiente esta medida, este control. Vuelvo a repetir, mi estimado, para usted y todos los trabajadores, no es suficiente esta medida. Se tiene que hacer una modificación al reglamento, o sea, una modificación al decreto legislativo, de manera tal que esto sea, que se operativice para la ejecución del control en la violencia en las obras. Porque hoy en día, cuando se ha creado este decreto, la violencia, pues, se vea estrictamente en construcción civil directamente a los trabajadores, ¿no? Hoy en día ya no solamente, como lo ha mencionado también usted, ya no solamente son extorsionados los trabajadores, son los empresarios, son los proveedores de materiales de construcción, los que tienen ferretería y todo. O sea, ya el grado de violencia en el sector de construcción se ha ampliado más a otros sectores, a otros niveles, de manera tal que hoy en día el sector de construcción, hablamos del sector de trabajadores y empresarios, todos nos vemos perjudicados. Y por esas consideraciones es que nosotros desde la Federación están muy preocupados porque esta comisión que debió trabajar en ese sentido para la cual fue creada, nunca trabajó. Y ahí están las autoridades responsables, directas, de esta comisión que han debido convocar en su momento, han debido actuar, ejecutar los hechos como corresponde, pero no, no ha habido esa operatividad. Y esto pasa porque cuando citan a la comisión, muchas veces los gobiernos regionales no asisten. Mandan a un representante de la ALGR, mandan a un representante, las municipalidades no asisten, mandan también igualmente a un representante en esta reunión y la próxima reunión mandan a otro representante, de manera tal que no están articulando el trabajo que se puede hacer desde la comisión. Y hay que decirlo con toda claridad. ¿Dónde se genera la violencia? Muchas veces hay gobernadores regionales, hay alcaldes provinciales, distritales, que son los promotores de crear pseudo sindicatos, con la única intención de desestabilizar al actual sindicato que ya está constituido por muchos años en la región. Entonces, para generar caos, ellos mismos promueven generar a esto o crear pseudo sindicatos para que desde ahí se infiltre la violencia en el sector. Si hacemos un análisis, esto pasa en las regiones de manera permanente. Correcto. Bien, compañero Tito Seabendezú, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Perú. Muchas gracias por su participación. Esperemos, esperemos que, bueno, se empiece por ahí y que se avance. Como usted dice, que no vayan otros delegados, van otros representantes y al final de cuentas se convierte, pues, en un saludo a la bandera cuando se necesitan tomar acciones concretas, inmediatas, para poner freno a tanta violencia que se está dando en este sector. Gracias, compañero Tito Seabendezú por su participación. Sí, pero permíteme agregar algo. Claro que sí. Creo que si las autoridades deciden trabajar en cumplimiento de sus funciones, podríamos mejorar con el trabajo articulado. Pero definitivamente ese trabajo no hay. No hay porque las mismas autoridades muchas veces no ponen su voluntad propia para cumplir sus propias funciones. Y eso genera, pues, obviamente este caos que todo el mundo lo vemos el día a día. Pero desde la Federación, como digo, estamos preocupados. Seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo de que se ponga, se mejore este decreto legislativo porque ya han pasado también los años, una ley no se crea en piedra, ya han pasado los años y según las circunstancias creo que amerita una modificación. Muchas gracias. Hemos presentado En concreto Este programa llegó gracias al CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú una producción de RCR Red de Comunicación Regional Aquí estamos los obreros los obreros de construcción aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer Gracias por ver el video.